Hey buenas, vuelvo aquí otro día y para terminar la misión que hicimos Darksul hay que mirar el email y ahora para que te manden aquí una videollamada a ver que te dicen. Siempre eres un maldito, ayudando a un extranjero en vez de tus propios. Estás no apto a bear tu nombre de nombre de familia. Ok, este hombre está realmente empezando a me arruinar. Él siempre fue un Vesha nun. Vesha, ¿qué? Alguien se amaba con su propio maldito. No hemos llegado a nada. Él es solo jealous. ¿De qué? Eres el mejor hombre. Bueno, estoy mejor en mirar. Darksul quiere hacer algo maldito. No le damos la satisfacción. No hay más. Vale, pues vale que hacer ahora... Alguna misión diferente, ya que ponen espera. Podríamos ir a donde los Krogans, a ver. Vamos para allá. Y creo que tenía las habilidades de los compañeros en mejorar básicos. Tenía como si estuvieran en el nivel 1. No dicen nada por aquí. No hay más imágenes. Sí, pues vamos a donde los Krogans. He intentado enviar el multiplayer, pero es una cosa casi en los equipos y otro... Y después sí que hay una misión que creo que te puedes meter, pero... Es de dos horas, así que he dicho no. Igual lo terminaré probando, pero... Pero no ahora. Ahora una misión de dos horas no me apetece nada. No. 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 No vale que darle para aquí. Yo voy a dar la otra misión igualmente. Y luego voy a volver a la suya si... Si tal. A la tracción probando. No. No. No estoy en serio aquí. Es esto. Pero estará cogida, ¿no? ¿O no? Está cogido el elemento 0, no abunda Sería algún escáner Vale, pues vaya Ah, no, esto es la Ah, vale, sí que hay que ir a Nexus, entonces Pues la de misiones que hay ¿Eh? 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 ¿Ryder? ¿Has visto la ley? ¿No está en la medalla? No, no está respondiendo su nombre Voy a encontrar ¿Vale? 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 Voy a llevar a criogénica un momento A ver si cerebro Ya que estás en el Nexus, bueno ¿Vale? 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 Bueno, pensaba que iban a darle más diálogos, simplemente, igual tiene un par de charlas y una cambia si no ha sido visitarle, que es la que yo tuve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I knew I could count on you. Best Pathfinder ever. I don't know. I don't know where they hide, but I got the nav points for their most recent race. Maybe the Tempest Scanners can figure out where they went. No way. No way. I don't know where they can hide. No way. No way. No way. I'm not sure if they're on the left. o que me encuentro muchas personas a las relaciones de la colonia. Relaciones de la colonia? Pensaba que era el director de asistente. Sí, asistente de Addison. Así que sabemos quién hace todo el trabajo real. De lo que he escuchado, tus manos son bastante malas. Vi el video. Estabas enviando algo. ¿Qué video? ¿De Gaborcam? Una reunión de negocios rutina. Quienes a alguien que estás hablando, claramente, tiene una acta a gritar. Y, francamente, un Pathfinder no debería gastar el tiempo en el hunt de la colonia. Estarías sabrosos de dejarlo. ¿Qué te va a ver? ¿Va a quedar ahora? ¿Qué te va a llevar a la colonia? ¿Qué te va a llevar a la colonia? ¿Qué te va a llevar a la colonia? ¿Viste la colonia que jugando favorita ya ha causado? Mira, eres el Pathfinder. Si tienes una solicitud para tu equipo extranjero, eso es una solicitud que puedes hacer. Accesse los registros de la colonia de la colonia de la colonia de la colonia de la colonia. No es mi negocio. Hasta que te hagas un problema para mí. ¿Entendido? 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 ¿Esta es su Ahogá, peuvent resembling la colonia de la colonia de la colonia? Tengo una persona específica que quiero que sea de la colonia. ¿Una y las costumbran? ¿Esto vale? ¿Puedes hacerlo? ¿En mi descripción de trabajo tiene que decir, Argue with the Pathfinder. That said, I record all interactions. If something you ask for causes trouble, there'll be no doubt that you're responsible. Let's keep this between us. Here's the info. Deployment will begin shortly. Is there anything else, Pathfinder? Another time. Pathfinder. Pathfinder. y 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 Voy a ir primero a cada hora para cambiar, pero quiero hacer la misión de ambos. Esas misiones y luego probaré el modo online y seguramente luego ya termine la mine y ya está. Está alargando mucho el juego, aunque me esté gustando. Voy a ir primero. No, lo veo. Anomaly detección. No, lo veo. 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 etc. ¡Gracias por ver! 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 Este voy a cambiarlo, está bien pero la animación es muy lenta, está bien la línea de la área y tal. Aquí lo voy a probar a ver qué tal, esto lo tengo también, no lo sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aroam. Seems concerned about something being hidden in Spender's apartment on the Nexus. Aroam. I've tackled with that crook before. What's he doing with Spender? The datapad mentions a Scrambler which would explain the state of the file in the security archives. I highly recommend finding it. So, find the Scrambler, nail Spender, check. Vale, igual este síguro es el que puedo cogerlo yendo por aquí. ¿Será que quería cogerlo antes? Pues igual sí. Bajo por aquí y el camino es el que he venido, pero a la derecha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Voy a hacer dos poderes. Los tres que llevo son un poco cansos. Y ya voy tan chetado que... Yo creo que no es plan de seguir usando esto. Ya solo con la munición que llevo O sea, yo creo que puedo ponerme A probar cosas y tal ¿Qué? 3 Por ahí seguro que habrá una de fast driver Que me habré pillado Igual lo que hago es habilitar esta daqui No me deja Verá No me deja No me deja a la que quiero ir yo está sin lugar por aquí pero la carretera sólo va por aquí no, por aquí otra vale, es esta no la veía bien no la veía bien no hay alguno más que me han dejado ahí ok 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 Just turned out. 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 Oh, voy a coger la terminal y ya está. Así que hay que asaltar eso. Vale, perfecto. We got company. 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 Bueno, no tiene ni caída el arma. Es a punto un poco como doblado. ¿Puedo reventarlos? ¡Ustias! La física. Un pelín cutre. Un pelín. Un pelín. Un pelín. Un pelín. ¿Qué se ha metido bajo tierra? Un pelín. Un pelín. eso. Igual, ya está hecho. No sé para dónde tirar yo aquí. Bueno, aquí hay alguna estupeza. Con vetra. Acá, como se ha quedado en el radar ese crack, pues ya no puedo mover. A ver ahora. Era este, ¿no? ¿Me sigue sin dejar? Es que encima... Exacto. Es como si se hubiese quedado pillado en la... Voy a guardar y cargar y ya está. Es como si se hubiera quedado debajo de la... ¿Verdad? Sí, 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 sí. Tal cual. Es como si estuviese por ahí. Vale, ya se ha solucionado. No. Y la que yo quería hacer era esta, ¿no? No. No. Era o sí. Vale. Fin de acción. Vale. 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 Creo que Petra quería mostrarme algo de cerca, pero no está aquí. Creo que Petra quería mostrarme algo de cerca, pero no está aquí. No, no está aquí. No, no está aquí. No, no está aquí. No, no está aquí. 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 Bien. Si no, no está aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 El plumbio está funcionando, incluso la mayoría de mis brazos están estéticos. Yo les voy a reemplazar, pero la garantía probablemente no está bien aquí. No, 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 no. No, 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 no. Lo bonita que es, eh. Puedo enlazarla. Ya que veis a nadie que no le despide. Voy a intentar acceder a ver si hay algo. ¿Qué? Bottle of your hardest stuff. This is the superintendent of cash. Make it fix. No. No. Se puede hacer que haya 10 bucks. Pero. No se. No se. No se. Podrán hacer que haya 10 bucks. Pero. ya empezamos con el combate ya empezamos con el combate ¡Gracias! Gracias. Y da calor el ordenador, sí. ¿O en verano te vas a cagar? Sí. ¿O vuelvas uno solo? No, aprecias. ¿Uno solo? ¿Dos o uno? Uno. ¡Ya va que va! Me ha entrado algo al revés. ¿Y? ¿Te miras es difícil? Que ya se trajo, eh. ¿Cuál es? No, es una indireta, no. Esa que es una indireta. Esa es una indireta. ¿Dónde voy a perder este día? ¿Qué es este día? No sé la situación. No sé. No, no. Y luego ya... ¿Qué es esto? No. Como. ¿Cuál no es la situación que la previa? ¿Cuál no es la semana? ¿Cuál no es la carencia? No, sí. ¿Cuál no es la situación? ¿Cuál no es la situación? ¿Cuál es la situación? No, no puedo, no puedo, no puedo estar. Es que yo tengo algo que hacer. En ello, y yo, en ello, en ello... No, no, pero es que aquí. En lo que ves que me vengo con una copa. O lo que ves que ya hablé. No, porque es pasoon que yo ya dije, ya me voy a hacer... Claro, ya decía yo, yo venía aquí a tu portero. Y el paliquí al 수que, y no puedo volver a ser puestos de nuevo a la casa. Aca para afuera, ¿no? Auah... Lo, ahí... La haces cosas besándote un poquito... ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¿V realmente? Se está atándole Pero lo que pasa que al meterse hace mucho ruido No, es que le doy lo fuertes Es que hace ruido Esas son chapas y los ruidos los culpables quien son las chapas y las chapas y tú pues con lo que me toca te vas a comer ese chisoy, ¿no? si, si no, no ni siquiera el detalle de darse la opinión a su mamá ni siquiera de darle en detalle a su mamá, mamá, a su mamá debo que ni horas a ver si me hasta el sol se llevó y hace río o hace calor con regulación pone como acertar gracias 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 por ver el video 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 I don't know Yo quería ver si había algún cofre Bye Thank you I don't know No hay nada que pueda hacer Igual eso será toda la misión I don't know Thank you Thank you I don't know I don't know Pues ya ha escaneado todo y ha actualizado. Ah, pues mira, igual se hace por otro lugar la quest. Y lo del agua igual quizás sea lo mismo. Igual hay alguna forma de saber cómo se purifica y solucionar. No, no, no. 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 Pues para allá. Hostia, cuesta bastante, más de lo que pensaba subir la viabilidad. Hostia, cuesta bastante, más de lo que pensaba subir la viabilidad. Voy a dejarlo mirar tranquilamente. Vale, esto. Ah, los puedo ignorar. Vamos. 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 Gracias. O sea que ya estaba antes, ¿no? Pues muy parecido, sí, ¿eh? ¿Qué pasa, que no escaneaba algún concreto o...? ¿Vale? 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 Creo que fue todo de ellos. Está lleno. Después de ese embajamiento, estaba pensando que todo era un escamino. La Turiana todavía tiene que explicarlo. Tengo una historia de pantros para deslojar esto. Y la Turiana está... La Turiana. La Turiana. La Turiana. La Turiana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Una más. No habrá que llegar al 30, ¿no? Por favor, que estoy viendo que la barra es pequeña. Hostia, pues sí que hay que llegar al 30. Ja, ja, ja. Vale. Pues igual. No. Esto no sé si me dará. Si voy a ver. Si voy a ver ahí un momento, ya está. Porque tampoco tengo yo prácticamente nada más. Bueno, pues sí. Ya está. Va, eso es lo de Sam, es que encima da, va, mira, da igual Lo suyo es que igual hable con Sam y para eso Tengo que volver a la Tempest Así que ya ahora lo buscaré y a ver que recuerdo desbloqueado